¿Sabías que todos tenemos la capacidad de crear milagros? El poder de manifestar milagros depende de una conexión muy férrea que tengas con el universo o con Dios. Tú incrementas esta conexión, meditas, visualizas, haces tus afirmaciones y realmente te aseguras de eliminar el equipaje que te bloquea al campo de las posibilidades, vas a aumentar tus probabilidades de manifestación de milagros. Los milagros no es más que tú mismo dejando y soltando el control para abrirte al campo de las posibilidades en donde dejas actuar un plan perfecto y divino para que sucedan las cosas. Así es que deja de interponerte con esa mente limitada, suelta el control, medita, conéctate con el universo o con Dios y con esa conciencia amorosa, pacífica y bien intencionada logra los milagros que quieres. Entonces ten una fe muy fuerte, conéctate con la gratitud y aumenta tu vibración para aumentar las posibilidades de la manifestación de milagros. Te invito a que vayas a ver este video en mi canal de YouTube sobre cómo manifestar milagros y recuerda que si pasas por ahí regálame un me gusta y sígueme para seguirte mostrando más contenido como este.